Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas de Tommy, mis cosas y también ya las vuestras. Bueno, pues la verdad es que hace bastante tiempo, un par de semanas hace que no subo ningún vídeo, estoy bastante liado, no tengo tiempo para nada y bueno, hoy he sacado un ratito y le tengo que hacer un trasplante al pino este, al pino Thunberghi, este de aquí, se lo dejo aquí lo doy mejor y nada, le voy a hacer un trasplante y fuera no puedo grabar, está lloviendo un montón, hace muchísimo aire y bueno, pues lo voy a grabar aquí y a ver cómo sale, espero que bien. Y nada, pues voy a empezar con el trasplante. Esta, a ver, vamos a ver si sale ahora esto tirando o hay que hacer maniobras subversivas. Vale. Bueno, la maceta, la maceta esta no la voy a volver a meter, lo voy a meter en otro, en otra maceta un pelín más grande que esta, vale, solo un pelín y ya en un par de años lo volveré a trasplantar ya en otra maceta un poco más grande. Vamos a ver, vamos picando por aquí un poquito para que vaya saliendo todo. Y nada, y eso, la verdad es que estoy súper liado y no me da tiempo a nada, no tengo tiempo para mí ni, bah, es un desastre, pero bueno. Y ahora, digo, voy a hacer un vídeo, porque aparte es que tengo que hacer cosas en los árboles, y... vale, parece que ya sale, no sale, no es que se queda un poquín enganchado, vale, ya sale. Vale, pues ya está aquí el arbolito este. Uf, bueno, pues voy a liarme. Bueno, pues como sabéis, eh, las coníferas no se les puede quitar todo, eh, todo el sustrato, eh, puf, esto va a ser fastidia, este, fastidia, este. Pero bueno, vamos a ver como, como va saliendo la cosa. Si veis que, que luego una vez que esté el vídeo subido hay cortes, es porque seguramente corte mientras quito este masijo que tiene aquí. Impresionante, está súper compactado, ¿eh? Y vamos a ver como voy, como voy quitando todo. A las coníferas no se les quita todo el sustrato, ¿vale? No hay que dejarlos a raíz desnuda. Me imagino que ya lo sabéis, pero bueno, yo lo repito. Y madre mía, ¿cómo está? Esto. Y, y nada, y después de hacerle trasplante, pues lo de siempre, ¿no? Lo llevaré a un invernadero, que no le dé el sol, bueno, el sol, un sitio que no le va a dar el sol, aunque eso tampoco le va a dar hoy, ni en unos días, que no le dé el aire tampoco, ¿vale? Fuera de las corrientes de aire, durante unas tres semanas aproximadamente, tres mínimo, tres semanas, ¿vale? Y por supuesto, pues tampoco hay que abonarlos, ¿vale? Es el postoperatorio que tienen las coníferas y cualquier otro árbol, ¿vale? Cualquier otra especie. Esto voy a tener que meterle ya tijera. Voy a meterle ya tijerita por aquí. Vale. Fijaros. Fijaros, fijaros. Aquí tiene más alambres. Aquí tiene la rejilla. Que vamos a quitarse ahora mismo. Y vamos a ir cortando alambre. Madre. Y eso, tengo muy poquito tiempo para mí, la verdad. El otro día estuve viendo un vídeo de otro canal y me llamó la atención una cosa, no lo vi entero, ¿eh? A lo mejor hablo de más, no lo sé. Tampoco lo quiero que vaya a hablar. Es que es... Y es que se murió aún... A ver, si termino de sacar el alambre. Un árbol, porque no lo regó con agua de osmosis. Bueno, pues... Y lo regó con agua del grifo. Yo mis árboles lo regó con agua del grifo. Y por aquí, por donde vivo yo, por la parte de Ciudad Real, el agua es súper verdura, ¿vale? Tiene mucha cal. Y mis árboles están perfectos. No sé... No sé si es que el árbol estaría habituado a ese agua y al cambio... No sé, extraña mucho, pero bueno. Y me llamó mucho la atención, la verdad. No lo pude ver entero por problemas de tiempo. Pero me llamó la atención bastante, ¿no? Porque no sé si cada vez que regamos los árboles con agua del grifo se mueren. Vamos, yo no tengo ningún problema. Y otra muchísima gente que conozco, pues tampoco tiene ese problema. No lo sé si es porque el árbol estaba ya acostumbrado y dijo, pues no, me hace gracia el cambio de agua. Y no lo sé, no lo sé, pero me llamó bastante la atención, ¿eh? Tampoco vi el vídeo entero, ¿eh? También lo digo, pero me llamó... me llamó bastante la atención. Eso. Pero bueno. Voy a ir con cuidado por aquí y vamos a ver por aquí que nos vamos encontrando. ¿Veis? Sí, 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 lo veis. ¿Por qué? Le voy a quitar un poquito por aquí. Por aquí arriba. Para ver lo que hay. Vamos a ver. Y tampoco le voy a quitar mucho más. No, le voy a quitar algo más, pero que tampoco mucho más. Pues ya sabéis, las coníferas son muy pijoteras para esto de... para los trabajos de trasplante. El trasplante es lo más... lo más traumático que le podemos hacer a un árbol. Y las coníferas, pues bueno, son un poquillo de aquella manera, ¿no? Más que los demás árboles dan la cara rápido, pero las coníferas, yo qué sé, tú las ves verdecitas y también... y... y lo mismo están ya en las últimas. Y ya la cara ya... no hay remedio para nada. Es lo malo de... de las coníferas. Así no le voy a quitar nada más. ¿Vale? Como veis, por aquí, la verdad es que está todo bastante planito. Le voy a quitar esta que sale para abajo. Así las voy a quitar un poquito. Y dejamos las que vayan para los lados. Esta es muy larga, por ejemplo. La vamos a quitar. Esto también. De por aquí. Esta de por aquí. Vamos a quitarla un poquito. Vale. Y no le voy a quitar más. Así va a ir. ¿Vale? Yo creo que sí. Y por aquí la verdad es que está muy planito todo. ¿Vale? Si lo veis. ¿Vale? No tiene... Está muy planito todo. Esto en dos años, ¿eh? Lo volveré a trasplantar, seguramente. Y ya lo pasaré a una maceta mayor. A ver que le quite por aquí. El... el musguito. A mí no me gusta tener un musgo en los troncos, en la base. Bueno. Pues esto... esta. Vale. Bueno. Pues... la maceta... es una muy parecida a la que tenía. Bueno, igual... lo que pasa que es un pelín más grande. Tampoco es mucho más grande. ¿Vale? La tengo aquí preparada ya. Le deja el arbolito aquí. ¿Veis? Le he puesto ya la rejilla. Y luego además viene con unos agujeritos aquí en... en los extremos. ¿Veis? Por aquí ya le he pasado el alambre. y no se lo he pasado por aquí. ¿Veis? Y ahora ya pues... A ver. Bueno. Una más grande... Tampoco lo hubiese venido mal. Pero... La verdad es que no tengo. Ahora mismo. Y lo que quiero... que quería era renovarle un poco la... el sustrato. Verlo por abajo como estaba. ¿Eh? Bueno. Pero bueno. El árbol la verdad es que está bastante bien. Esta que sale para abajo. Borda. Fuera. Aquí tenía otro pequeño alambre. Que también se lo hemos quitado ya. Este toconcito. Que sale para abajo. y... y esto está. Ya en el próximo ya lo... ya lo pondremos... lo pondré en una maceta ya más... más grande. ¿Veis? Y bueno. Voy a echar un poquito de sustrato. Lo tengo por aquí. El sustrato que le voy a echar... va a ser... pomice, volcánica... tera volcánica... y humus de lombriz. ¿Vale? Lo que... es lo que le voy a echar. Vale. El humus de lombriz. Vamos a pelear un poquito por aquí. y ahora ya... lo vamos... atar. Una maceta un pelín más grande. No hubiera pasado nada. Pero bueno. En dos añitos estará. Es que tengo otras... más grandes, pero... son azules... rectangulares... y bueno. Pues la verdad es que no pega para nada con el... con el árbol. Los pinos siempre... eh... macetas... eh... marrones. ¿Vale? Que sean marrones. Otro color, la verdad es que no le... no le pega mucho. Vale. Esto ha quedado bien. Alambrado. Vamos a recortar. A cortar alambre. Por aquí. Perfecto. Y... hecho. Vale. Y ahora vamos a ir rellenando... con sus trajes. A ver... poquita cosa. Estas son muy grandes. Las grandes las quitamos. Y apalillar bien. Que no quede... bolsas de aire. Vale. Vamos a recortar un poquito. Tiene un pequeño fallo. Y es que como veis... a lo mejor de ahí no se ve bien. El árbol no está justo en el centro. Pero bueno. A mí de vez en cuando... me pasa. No me fijo en... en eso y... y bueno. La verdad es que hay que... hay que estar un poco... atento también a... a esas cosillas. a esos pequeños detalles. o grandes detalles. Hace tiempo también vi... un vídeo... un chaval que empezaba... y... bueno. Lleva bien un tiempo. Y le daba miedo trasplantar coníferas. Pero... claro. Me había oído... son muy pijoteras y todo eso, ¿no? Pero... pero bueno. Es un trasplante igual que los demás. Lo único... eh... que no hay que... no hay que... no hay que quitarle... no hay que dejarlo a raíz desnuda, ¿vale? Siempre hay que dejarle el sustrato. ¿eh? del antiguo. Siempre hay que dejarlo. No tiene otra cosa. ¿Veis? Si tenéis coníferas por ahí... y... da un poquito de miedo... lo que sea... que no es de miedo, ¿vale? porque... es un trasplante normal y corriente... y a mí... la verdad es que... también... al principio... me da un poquillo. como siempre por la cámara... se me ha parado... pero vamos... ya estoy... bueno... pues le vamos a echar un pelín más... vale... y... hemos terminado... vamos a ver... tal vez... la pera esta volcánica es un poquito... más gruesa... y eso pues... le quito... le quito... le quito... le quito unas... unas piedrecillas... ¿eh? las más gruesas se las quito... a ver... aquí un pelín... y punto... y punto... y punto... perdón... bueno... pues... pues... ya está... esto está acabado... pero... no estar tanto tiempo... dos semanas que he estado... sin... sin grabar... nada... sin subir nada... la verdad... me acostumbrado... me acostumbré a subir unos vídeos a la semana y... pero me he pillado... 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 pero pilladísimo de tiempo y... y bueno... se lo va a hacer... y bueno... pues esto ya... así es como queda... mirad... veis... aquí... como le sale... a ver... si lo veis por aquí... creo que sí... como por aquí en el Nebari... por aquí... le están golando... va... me pasan muchos árboles... procurar... siempre irlos girando... vale... para que le de también... el sol y la luz por aquí... vale... entonces se va a ir... haciendo por todos... por todos sitios... ahora veis... mejor... por todos sitios... eh... y... y... y aquí está... el arbolito... a ver... todavía le queda mucho... pero bueno... pues está... la verdad... a mí me gusta... a mí me gusta mucho... así pequeñines... me está dando ahora que me... gustan más los pequeñines... que los... que los más grandes... y... y... bueno... pues... vamos a ver... este... pino... pino... o pino negro... como lo queráis llamar... cómo va... cómo va saliendo... vale... y ya os iré mostrando... sucesivos vídeos... pues... su evolución... anambrados... que... que habrá que hacerle... y... y... todas esas cosas... veis... que... parte de las acículas... está la parte... de la punta... a ver... que lo ponga aquí... es que por aquí no sé si lo veis... eh... marroncita... eso es porque... cuando lo... cuando lo pillé... bueno... tenía las acículas... que eran así de largas... no se veía nada... el pino... entonces lo que hice fue... recortar... cortarlas... vale... eh... para que le entrase la luz... en el interior... porque es que no le daba la luz... para nada... y... por eso están... estas acículas así... porque al cortarlas... no en este... sino en todos... al cortarlas... vale... eh... luego la puntita se le seca... eh... se le pone así marroncita... vale... y por eso... por eso se ponen así... eh... los... veis así el... el pino este... a ver... por aquí tiene una círcula seca... vale... y nada... pues... espero que os haya gustado el vídeo... si os ha gustado... le dais a like... si no os ha gustado... le dais a no me gusta... por supuesto... y... si os ha gustado más... y... queréis seguir los demás vídeos del canal... pues... suscribiros... y hasta el próximo vídeo... chao... chau... chau...